Derrota a Mauricio Vila a Rommel Pacheco en reto de lagartijas. Esto durante la entrega de los trabajos de rehabilitación del centro acuático que lleva el nombre del exatleta olímpico, el cual requirió una inversión de poco más de 18 millones de pesos. Ambos se mostraron muy entusiasmados por la competencia improvisada con la que promovieron el deporte.